Pucará nos recibe y de inmediato damos cuenta del objeto más representativo en este distrito, el famoso Torito de Pucará. Es el símbolo de la identidad de la ciudad. A continuación le contamos cómo se elabora y lo que representa la cerámica para Pucará en la región Púl. Tenemos acá en Pucará un total del 90% de los 2.100 pobladores que se dedican a esta actividad, no solamente en cerámica como en Torito, sino que también en diferentes productos. El distrito ubicado a 60 kilómetros de Juliaca y sobre los 3.860 metros sobre el nivel del mar, es tierra de artesanos. Dina Macedo ha vivido siempre en Tresilla. Todo puedo hacer con la cerámica, todo puedo hacer con la arcilla porque la manipuleo como una plastilina, como un juego. En su humilde vivienda funciona su taller, que saca adelante con sus padres y hermanos. Para iniciar el trabajo se necesita mezclar tres tipos de arcilla, que se trae del mismo distrito y de otros cercanos. Una vez que lo remojamos, ya vemos el punto de que como está ya batido un poco espeso de la remojada, entonces empezamos a tamizar y ese tamiz esperamos que se seque en el sol. Entonces la arcilla tiene que secar para empezar a trabajar. Luego la mezcla debe secar como mínimo una semana. A mayor tiempo, mayor plasticidad. Es en ese momento que las manos son su principal herramienta para crear maravillas que su imaginación les pueda sugerir. Una vez que el trabajo esté seco, nosotros le damos el acabado final. Es decir, lo pintamos con un gobe blanco y le ponemos sus líneas así con color rojo y luego lo ponemos al horno para que sea la primera que opciona. Tratándose de un torito, lo estaríamos haciendo en tres días. El primer día lo estaríamos haciendo lo que es la producción, el segundo día lo acabó y el tercer día lo estamos coccionando. Cuenta la historia que en época de sequía, un toro accidentalmente hincó una roca con su cuerno y brotó agua. A partir de ese momento, este animal se constituyó en un elemento ritual. El torito no tiene comparación, puesto que desde nuestros ancestros, desde que nosotros hemos visto, el torito ha significado para nosotros protección, ha significado fortaleza, ha significado vitalidad, ha significado prosperidad. Es común ver sobre la puerta de ingreso a las viviendas de esta ciudad, los toritos. Este toro es rojo, mayormente. ¿Qué significa? Es rojo, protección y a la vez para el amor. ¿Por qué? Por el mismo color y significa la protección en el hogar. ¿Y el otro color, por ejemplo, que hay varios colores? Hay varios colores. Por ejemplo, el negro es contra la envidia. El blanquito, la crema, es la paz, que significa el blanco. Y el color natural, como todos acá utilizamos protección, solo protección. Jucará significa fortaleza. Estos artesanos han sabido hacer de torito una gran atracción para los turistas. ¿Qué color se ha llevado? Verde y rojo. Rojo es el amor, dice. Ah, sí, ya, necesitamos. Es esplendoroso porque en Brasil no tenemos estas, estas antiquidades, estas cerámicas, ¿no? Entonces, para nosotros es de encantar los ojos. Eso sí, si usted decide llegar a estas tierras del sur del país, no compre un solo torito. Adquiéralo siempre en pareja. En el mundo, Dios nos ha creado dos parejas. Si no, no hay felicidad. Para nuestro camarógrafo, ¿qué le recomiendas? Mira, si él, digamos, necesita dinero, amor, protección, puede llamar a este protección rojo y color natural. Excelente para que. Lo que estos artesanos creen es que sin la cerámica, Jucará sería triste abandonado y la población no tendría fuente de ingreso. Anímese y conozca este distrito, que además de la cerámica, tiene varios lugares para disfrutar. ¡Gracias!